Dígale, usted cayó en ese hoyo, le pinchó las dos gomas, parece aquí que hay una vaina aquí que arreglan gomas y toda esa vaina y venden comida aquí también, tengo un hambre del diablo. Diablo ese maldita sea, maldito hoyo ese, me rompió todas las ruedas, ok, vamos a parar aquí. Oño, yo tengo un hambre también que me está sonando la barriga. Buena. Buena. Disculpe si no tenemos luz aquí, que se la fue. Oh, ok, veo que tiene una linterna en la mano ahí. Sí. Bueno, dígame que se la fue, tenemos arepa, cachapa, empanada y patacón. Bueno, a mí me da un patacón, una cachapa y una arepa ahí completa todito. Yo quiero, a mí, para mí un patacóncito, con eso yo me defiendo ya. Oh, ok. Ah, no, pues usted no tiene hambre nada, dígale, usted lo que es, es un aperativo lo que usted tiene aquí, eh. Coño, un patacón, eso llena tú un hipopótamo. No, hombre, no, eso no llena nada. ¿Y qué clase de jugo tiene mi pana aquí? Que me partí, la cual yo bañaba. No tiene de parcha, yo quiero uno de parcha, si usted tiene ahí. Dígame. No, sí, 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 tenemos. Para mí un juguito de piña está bien. A mí me da uno de parcha, por favor. Tom. Ok. Ah, no, pues, gracias por la orden. Antes de pagarle, yo le voy a probar, si no me gusta, no pago nada, eh. Yo también lo voy a probar. Pero, ¿cómo te quedas? Le voy a dar una mordilla a ver qué dice esto. Yo también le voy a dar una mordilla. Diablo, qué vaina, mamá, la que te pague, Dios. Eso sabe a mierda. Una mordilla ahí para el suelo. Ah, pero esto se pague a ti. Déjame ver esta cervecita aquí, que... Bueno, gracias, señor. Gracias, señor, por la mordilla del patacón esa. De nada, que la pase bien, mamá. Coño, jamás me vuelvo a parar a comprar en carritos así como esto, y menos sin luz. No, pero a mí me gustó la vaina esta, estaba pedida buena, me quitó el hambre, eso es lo que cuenta. Te gustó tanto que nomás le diste una mordilla y se te quitó todo. Ya, tú sabes, esas son las mejores cosas que me encantan de una vez. Eh, qué pasó, qué pasó. Disculpen, el jefe nos mandó a que hiciéramos la misión de los diamantes y debemos de ir a recuperar el maletín. Coño, yo no he dormido en una sola hora, man. De verdad, que es de verdad, tú estás hablando en serio. Sí, sí, tenemos que hacerlo. Diablo, yo voy a tener que buscar a otro jefe, porque se ofrece a volver a los fotos y joder, man. Qué desgracia. Sí, está muy bien cerca, queda más o menos, si no me equivoco, creo que por allá atrás, así, por ahí. Ah, no, pues sí, está cerca, ya no tenemos hambre, no tenemos nada que hacer. Lo único que necesito, podemos ir caminando, porque el vehículo ahora mismo no tiene ruedas ahora mismo, está pichado. Sí, pero debemos ponernos más caras, porque debemos de cubrir nuestra identidad. Ok. El jefe te especificó algo de la misión, alguna pista, te dio algo que teníamos que llevar, algunas reglas o algo. No, no, él simplemente dijo que entráramos a rescatar el maletín de los diamantes y que si disparan, pues que disparemos contra todos. Ok, excelente, entonces tenemos fuego abierto. Bueno, vamos a meter mano. Bueno, pues vamos a tratar de irnos sigilosos, que la gente de afuera no se den cuenta. Así que vamos para allá. Acuérdense que lo más importante es sobrevivir, ¿eh? Tenga en cuenta que estamos bien cerca. Ok, váyanse sigilosamente. Cogiendo cobertura. Ok, váyanse sigiloso, váyanse sigiloso, váyanse sigiloso. Pueden ir entrando, ¿eh? Te me pusiste adelante. Cuidado, cuidado. Muerto ese. Tenga en cuenta que hay dos allá atrás. Cuidado que hay uno atrás del camión Ok, limpio, limpio el área Queda uno más Recuperar el maletín Ok ¿Alguien vio el maletín? Tengo el maletín ya ¿Lo tiene? Nos fuimos, nos fuimos Vámonos lo más rápido posible Antes de que llegue la policía o lo que sea En la siguiente misión tengo jefe nuevo Yo también, yo me voy a buscar un jefe nuevo Porque es este Yo bajando montaña casi matándome Y el pago yo voy a ver cuánto es Porque a mí no me hablan de dinero A mí tampoco no me han dicho nada de dinero Chivo, ¿cuánto que va a pagar la liderazadora? No sé Pero yo antes de entregarle este maletín A mirar que da mi precio ¿Cuánto fue que te dijo el jefe que te iba a pagar? O que no iba a pagar el grupo 10.000 dólares cada uno Porque los diamantes son bien caros Solamente 10.000 dólares Y casi perdemos la vida ahí peleando Bueno, bueno Bueno, pues sea No sé Participa en las elecciones de los Estados Unidos Para que gane más Excelente Sea presidente Excelente Te quiere ganar más que Obama Bueno Usted se puede quedar con su jefe, chivo Última misión que hago con él ¿Te puedes sentar, gorme? Porque en una ola te puedes caer Déjame sentarme ya Que me habló el comandante chivo aquí Veo un helicóptero viniendo, eh Sí, lo veo, lo veo Y está entrando un tiro ellos, eh Y viene un barco también Oh, wow Disparo La madre Chucha madre Me estiré Desgraciado ¿Qué hiciste? Me he estirado El gallo DJ Búscalo, búscalo, búscalo Es sumanífico Ok Barco, barco destruido Destruye el helicóptero Adiós helicóptero Adiós helicóptero Gracias por ver el video.